...que hasta el domingo 26 de mayo no se registrarán apagones en el país. Sin embargo, por mantenimientos en varias distribuidoras de energía, habrá cortes de luz esporádicos y puntuales en Durán, Lago Agrio y Porto Viejo. Las fechas y tiempos se notificarán con 24 horas de anticipación. Hasta el 26 de mayo no se registrarán apagones a nivel nacional, salvo excepciones esporádicas y puntuales. Por el mantenimiento de subestaciones eléctricas que afectarían ciertos sectores de Durán, Lago Agrio y Porto Viejo, cuyos cortes serán avisados previamente. Sin embargo, Luque aclaró que el suministro regular de energía depende de la operatividad eficiente de Coca-Cola Sinclair. Puede llegar a haber cortes que obviamente serán oportunamente comunicados, pero que serían esporádicos de acuerdo a las condiciones hidrológicas de esa central en específico. Además, resaltó que el gobierno nacional busca otras alternativas para salir de la crisis energética. Por ello, realizará un viaje a Centro y Norteamérica, con el fin de mantener reuniones con posibles proveedores de generación eléctrica. Vamos a ver que ciertos proveedores realmente tengan en inventario lo que nos dicen en papel, porque lo que no queremos es meternos en un contrato en donde paguemos anticipo y luego resulte que recién el proveedor va a ver a quién comprarle los equipos. Asimismo, se está analizando la compra de una barcaza. Es muy probable que terminemos con el alquiler de una barcaza. Terminan aproximadamente costando 19 a 20 centavos el kilovatio hora. De la comprada, esta debería costando aproximadamente un millón de dólares por megavatio instalado, por megavatio comprado. Además, la autoridad mostró su inconformidad por los réditos dorados que tienen los trabajadores de Senel y Selec con contratos colectivos y recalcó que se está buscando la salida jurídica para mermar este derroche de dinero, del que se benefician pocos con montos millonarios. En total hemos pagado 588 millones de dólares del 2018 al 2023. Con esto de aquí pudimos haber instalado casi 580 megavatios que ahora han sido pagados en temas de contratos colectivos. Informó Maite Morán.